mis amigos estamos en un nuevo video para el canal hoy estamos en la reviv de la 1.19.0.26 que acaba de salir y como ven ya tenemos nuevos cambios y tenemos el sonic boom del warden así que vamos allá lo que tenemos es que ya tenemos el sonic boom por ejemplo miren vamos a probarlo con un strider y con un zombie b y ahora vamos a ganar el juego del warden para que comprobemos esto aunque no sé por qué se llama custodio pero bueno ahora vamos a esperar oh tambaneció con un strider pepe ahora vamos a esperar hagan ruido, hagan ruido zombie bebé y bueno vamos a esperar a que el sonic boom aparezca este en el espectáculo ahi va, ahi va, ahi orale mató al navegante y el zombie bebé lo agarró disculpen por no haber hecho la reviv de la 1.18.30 versión oficial es que ya no pude, ya no me dio tiempo por eso ya no hice la reviv de la versión oficial y bueno vamos a esperar, vamos a esperar y es que tenemos un cambio también en el warden y es que ya lo podemos empujar, osea ya lo puedo tirar uy, ya no puedo hacer su sonic boom se imaginan que se hubiera enojado conmigo hubiera sido muy, muy algo un poco perturbador que ya estuvieran creativo y se hubiera enojado el warden pero si ya se puede tirar el warden así que eso ya es una ventaja por si estas por ejemplo en una zona y se suben a más lo empujas así rapidito y a lo tiras, creo que también este, creo que también pegándole lo tiras nada sea el warden ya es un poco inútil creo que mejor vamos a colocar a otro un gran plato ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ay no, se han rugido hombre, que anda con este warden o prefiere a darle al strainer, al zombie o al zombie, o al bebé zombie este, aldeano vamos a ver, vamos a ver creo que quiere al aldeano no, creo que quiere al stop alguien me explica que paso oh ya vieron su zonipum es muy potente y bueno vamos a probar el zonipum y bueno vamos a probarlo porque quiero que comprobemos que tan fuerte es me puso una armadura protección 4 vamos a ver cuanto resistimos y bueno vamos a tomarnos una manzanita vamos a ponernos en survival y ya vamos a pegarle que se enoje con nosotros vamos a hacer mis oraciones porque se enoje ah ya me, ya me detecto orale ya vieron su zonipum esta epico vamos a probarlo con el escudo vamos a ver que tan potente es orale como ven si lo, si lo esquivamos asi que vamos a probarlo sin escudo como baja mucha vida ah como ven me bajó vida pero si lo hacemos con el escudo miren mi bar de corazon ah ala ala ah ayuda ah me lanzo su zonipum si que es potente esta bestia ya va atras de mi no no porque pierdo pierdo el spawn de la titar aaaa ah 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 no 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 pierdo si si muero pierdo todo si pierdo pierdo también hasta el bioma bueno ya estuvo bueno creativo ah a tiempo ya estuvo bueno regresémonos por cierto ya tenemos las nuevas estructuras adentro de la titar ya las tenemos ah ya Como vieron en el escudo Este maldito Bueno de golpes no pero vamos a empezar Nadie te quiere Uy se hace daño de caída Y bueno aquí tenemos ya estructuras Como por ejemplo aquí Que yo ya había agarrado la manzana Porque estaba grabando y la grabación se me detuvo Aquí ya tenemos las estructuras Aquí como ven ya las tenemos Para eso creo que tenemos Dicen que la teoría es comer o algo así No nos importa Tenemos que entrar Aquí tenemos todo el mecanismo que se implementó Ahora en esta nueva versión El LL no tiene cambio Sigue siendo el mismo Pero me sigue Aquí tenemos todo Es un misterio lo que Lo que todo pasó aquí Te puede tocar una estructura diferente Hasta creo que aquí Creo que No sé dónde te toca el S Donde está el Sculpa Dentro del agua El Sculpa Creo que está por aquí Creo que es aquí donde está Sí aquí está A veces te puede venir rodeado Es muy diferente lo que te puede tocar Lo que te puede tocar en esas estructuras De la Deep Dark Y bueno Creo que también son casi todos los campeones Están haciendo muchas cosas Todo sigue siendo lo mismo Que habíamos en las otras betas Debemos hacer kille porque ya tenemos los guardens Si no los podemos No podemos No podemos spawnear todos No podemos spawnear Y bueno sigue todo lo mismo Así que bueno No debemos de tener miedo No la ley que le pasó Se murió creo Ah sí se murió Bueno me dio la manzanita Y ya La manzanita nos va a venir aquí adentro Aquí en medio Aquí Aquí Vamos a regresar todo a su sitio Y ya tenemos también estas estructuras Que tenemos en la nueva Aquí Por ejemplo tenemos la torre Que también nosotros nos podemos encontrar en la Deep Dark Aquí nos la podemos encontrar Y también hay otra de esas olas diferentes de la cabezota Es que nos podemos encontrar este bloque Y si lo pisamos se va a abrir esa puerta Que vimos que con el cofre se abre Y también se traducieron algunos Las nuevos Las nuevos Los nuevos ítems que implementaron Como por ejemplo El Echo Sars Ahora se llama Fragmento Deco El Recobre Compas Ahora se llama Brújula de Recuperación Igual que la Brújula Los Tablones de Manglar Ahora se llaman Tablones de Manglar El Propagulo Y ahora sí se llama Propagulo de Manglar Y también tenemos Nada más Creo que todo lo de Todo lo de que El Manglar lo traducimos Si vaya a desmanglar y todo Ya tenemos todo lo de Manglar traducido Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video Si se haciéndanle like Y suscribanse Y esperemos muchas versiones Oigan Acabo de acordarle algo Cuando subí el video del encantamiento Vimos que dije Ay sacan el 1.19.0.26 Y fue cierto Lo sacaron Soy un vidente No manches